Música Quisiera primero empezar en decir que es dieta. Dieta es lo que todos hacemos, ya sea que tú comas puros alimentos chatarras, que comas carne o no comas carne, que comas puros cereales o tu base de alimentación sean galletas. Ese es el tipo de dieta que tú tienes. Porque a veces vamos al nutriólogo y dicen, oh, no, yo no voy con el nutriólogo porque me va a hacer, me va a prohibir muchas cosas y me va a someter a una dieta. Y eso es erróneo. Solamente lo que nosotros queremos hacer es orientarlo. Ese es uno de los mitos. Otra cosa que quisiera aclarar es que hoy en día está de moda la palabra vegano. Déjenme decirles que la palabra vegano creo que dentro del mundo adventista no lo deberíamos de utilizar. Porque la palabra vegano o la tendencia a vegano tiene una filosofía diferente a la nuestra. El veganismo tiene que ver con el cuidado de los animales, no matar animales, con, es más, ellos ni la miel consumen. El vegano tiene que ir en no utilizar indumentaria que sea de animales. Entonces, eso es lo que tienden a hacer las personas que llevan esta tendencia del vegano. Entonces, nosotros los adventistas realmente tenemos, deberíamos de manejar como vegetarianos estrictos aquellas personas que no consumimos alimentos de origen animal. Realmente nosotros somos vegetarianos estrictos. Dentro del vegetarianismo, bueno, hay otras ramas que son el lacto ovo vegetariano, este es el que consume huevo, leche y vegetales. Está el pesco vegetariano que consume solamente alimentos de origen vegetal y pescado. Entonces, el vegano viene del budismo. Así que nosotros realmente deberíamos manejarlo como vegetarianos estrictos. Esto es por la tendencia que está manejando el mundo en cuestión de vegano. Ok. Otro punto importante es que cuando una persona tiende a ser vegetariana o le decimos que lo recomendable es que consuma la dieta o que regrese a la dieta original que Dios nos ha dado, el de consumir vegetales, frutas y la proteína, ¿de dónde la obtengo? ¿Por qué? Porque la gente cree que la proteína solamente la vamos a encontrar en los alimentos de origen animal. Pero eso es mentira, porque nosotros también podemos encontrar proteína y de muy buena calidad dentro del reino vegetal. Si nosotros consumimos o mezclamos un cereal con una leguminosa, nosotros estamos consumiendo una proteína similar a la de la carne. El espíritu de profecía es muy claro en esta situación y la ciencia hoy en día pues lo está probando. Y no vamos lejos, creo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos el plato del bien comer. Y el plato del bien comer cuando nos marca cereales y nos marca las leguminosas, ahí dice una palabra combinar. Es decir que si nosotros combinamos un cereal con una leguminosa, tendremos una proteína similar a la de la carne. Y está una sección muy pequeña que son los alimentos de origen animal, que es la carne, el huevo, el queso, y está en rojo. Y dice consumir lo menos. Entonces, la ciencia realmente nos está diciendo lo que nosotros ya tenemos, que ya conocemos de muchos años atrás y que además nosotros mismos tanto nos repiten, nos repiten que no lo ponemos en práctica. Y la verdad que la gente que no conoce de esto nos lleva mucha delantera y qué pena, porque nosotros lo conocemos desde años. Necesitamos que alguien de afuera venga y no los diga o no sé por qué. Hay muchas cosas que nosotros sabemos que es para el bienestar de nuestra salud y no lo realizamos. Así que yo les invito a que sea como en la palabra de Dios dice que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios les dio una recomendación. Se lo repitirás a tus hijos de tarde y mañana. Entonces, estas cuestiones de salud también nosotros las debemos de repitir tarde y mañana, porque nosotros los seres humanos somos muy olvidadizos y tenemos que estarlo recordando y recordando para que realmente nosotros lo podamos practicar. Gracias.